Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos enfrentará a la U de Zacatecas en partido amistoso con el objetivo de mantener el ritmo competitivo durante el receso de la Liga MX por la fecha FIFA. Los guerreros añadirán a sus actividades semanales un enfrentamiento contra los tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, equipo que milita en la Liga Premier FMF Segunda División, el cual se realizará a dos tiempos de 45 minutos este domingo por la mañana en territorio Santos Modelo. De esta manera concluirá la primera semana de trabajo Santista en el TSM de cara a la reanudación del Torneo Apertura 2024, recordando que los guerreros recibirán a Rayados de Monterrey el próximo sábado 14 de septiembre en actividad de la jornada 7 del certamen. Los dirigidos por el técnico Nacho Ambris trabajaron ese sábado desde las 8 horas en su cuartel general, enfocándose en trabajo táctico en cancha, cerrando con ejercicios regenerativos. Luego de 7 partidos que ya disputó, incluyendo uno que se adelantó contra Tijuana, el equipo de Santos suma 5 puntos y se ubica en el lugar 15 de la tabla, con un récord de 1 triunfo, 2 empates y 4 derrotas. Además de 6 goles a favor y 12 en contra, Anthony Lozano, titular con Honduras, el delantero de Santos Laguna, Anthony Choclozano, fue titular en el triunfo de la selección de Honduras, frente a Trinidad y Tobago por marcador de 4 a 0, en partido disputado en el Estadio José de la Paz Herrera de Tegucigalpa, en actividad de la jornada 1 de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Por otro lado, Carlo Ancelotti, sobre la llegada de Javier Aguirre a la selección mexicana. El Vasco es el entrenador con más experiencia de México. Además, el entrenador se ha relacionado con numerosas personalidades del fútbol por todos los años y equipos que dirigió durante su carrera. Uno de ellos es Carlo Ancelotti, el actual técnico del Real Madrid. Aprovechando la fecha FIFA, el entrenador italiano viajó a México para participar del evento México siglo XXI, organizado por Carlos Slim. Allí, en el Auditorio Nacional, Carlo Ancelotti habló sobre Javier Aguirre y su llegada a la selección mexicana. El Vasco es grande y con él, México tiene un gran entrenador a su lado. No va a hacer bien en el Mundial 2026, comentó en primera medida el italiano. Soy un gran fan del equipo mexicano, Javier es mi amigo mío, un hombre. Le deseo lo mejor con la selección mexicana, agregó Carlo Ancelotti, en relación al respeto que le tiene a Javier Aguirre. Por otro lado, el entrenador del Real Madrid describió que siente cada vez que enfrentó a un equipo del Vasco. Cuando terminó de jugar ante equipos de Aguirre, le digo, es como ir al dentista. Terrible, no la pases bien. El Mallorca, sobre todo, ha sido muy complicado. Sus equipos son luchadores, compiten hasta el final. Finalmente, el exjugador de Santos regresa a la Laguna ahora como entrenador. Luego de su retiro en el año 2000, empezó a entrenar niños en su país, Honduras. Ahora, el destino lo trae de vuelta a la Laguna para preparar a nuevas generaciones de futbolistas en la unidad deportiva Gómez Palacio. A inicios de la década de los 90, Santos Laguna tuvo en su ataque a dos hondureños que contribuyeron en gran medida a forjar el temperamento guerrero del equipo. Uno de ellos es Dolmo Flores, quien luego de su retiro se dedicó a preparar a nuevas generaciones en su país natal. Pero desde hace algunos meses se trasladó a la Laguna para continuar con su labor como entrenador. Dolmo fue invitado por el grupo Chilchota a las actividades que las leyendas de Santos Laguna desarrollaron en octubre del año pasado. Y de ahí surgió la invitación para permanecer en la comarca como entrenador de la escuela de fútbol de la unidad deportiva Gómez Palacio en la colonia Filadelfia. ¿Cómo se dio el retorno a la Laguna? Vine de estar con las leyendas de Santos Laguna el año pasado. Me contactó la empresa Chilchota. Me dijeron que estaba reuniendo a exjugadores que estuvieran en Santos y no podíamos quedar fuera. Me localizaron por medio de Juan Flores y otras personas y cuando me dieron la noticia me sentí muy feliz por la manera como dan valor a lo que uno hizo. Creo que todavía la gente no recuerda por esa etapa de Santos y estoy agradecido con Chilchota. Esto me motiva y me alegra. Me siento lagunero. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.